Hola, buenas Raúl, ¿cómo estás? Te mando la crónica del partido de este fin de semana del partido de la peña deportiva Pajaril 4, Athletic de Más Nuevo Unos. La verdad que este fin de semana me voy bastante tocado, me voy bastante hundido, igual que los jugadores, ya que es un resultado muy engañoso a la par con el resultado que tuvimos en campo de Vilasa de Edal. Abundante pero nada merecido y del cual todo pasan por acciones puntuales. Este fin de semana hemos tirado la toalla muy rápido. Sí que en la primera parte nos podemos ir con un resultado a favor de 1 a 3 tranquilamente. Tenemos 15 acciones arriba y no somos capaces de materializarlas. Nos cuesta mucho una pequeña salida errónea de nuestro portero. Hace que sea el 2-1 para ellos. Aún así seguimos bien, seguíamos cómodos, seguíamos teniendo acciones para poder llegar y meter. Pero como digo, no estamos acertados. Estamos teniendo un comienzo bastante apretado ahí en la zona alta de nuestra formación y que está haciendo que nos cueste. Ya que era un equipo que entre líneas sabíamos pillarlos bien, estaban muy descolocados en acciones defensivas. Y sí que es verdad que ellos tenían dos jugadores pues quizás determinantes pero a priori era un equipo muy asequible. Creo que han sido tirar tres puntos fuera de casa que es donde nos está costando puntuar bastante buenos. Y hace que eso sigamos ahí abajo en una tabla donde creemos que no somos partícipes de esa liga. Creemos que deberíamos estar más arriba, hay que materializarlo y seguir demostrándolo con acciones positivas y haciendo que esto salga. Y bueno, ahora llega fin de semana, nos viene Rocafonda que al final sabemos que será un equipo bastante complicado. Y que no nos lo pondrá nada fácil. Pero bueno, tendremos que usar nuestras armas aquí en casa que al final se nos está dando bien. Y a ver si podemos puntuar ya de una vez fuera de casa que al final es clave ya para dar ese pasito hacia adelante. Y aunque la liga sea larga no podemos relajarnos. Creo que hay que cambiar varias actitudes, ser más constantes. Mucha relajación con los equipos de abajo y muy buena actitud con los de arriba. Y no podemos esperar a llevarnos más sustos. Porque al final sí que la liga es larga pero cada vez son quitándonos una jornada menos, una jornada menos y eso al final pasará factura. Creo que era un año para estar tranquilos y no estar sufriendo como el año pasado y está siendo todo lo contrario. Así que bueno, todo llegará, todo el trabajo que estamos haciendo es bueno. Los jugadores confían que al final es lo primordial que vayan a una con el cuerpo técnico. Así que a seguir y poco más.